Saludos. El ajedrez es un juego de tablero entre dos contrincantes, en el que cada uno dispone al inicio de 16 piezas móviles, desiguales en importancia y valor, que se desplazan sobre un tablero capturando piezas del jugador contrario según ciertas reglas. Simbólicamente, las diferentes piezas de ajedrez tienen un simbolismo que podemos vilumbrar a la luz de la enseñanza amazónica. En esta sección de Bajo la Acacia, en Dilo que algo queda, enemigo de la desinformación, abordaremos una perspectiva del tema enunciado en los párrafos anteriores. El predecesor de todos los juegos de la familia del ajedrez, es decir, no solo del ajedrez europeo, sino también de las variantes asiáticas, surgió presumiblemente en la India septentrional. Este ajedrez primitivo fue acreditado en Persia y en el siglo séptimo los árabes lo conocieron y de allí pasó a Europa y el mundo. La masonería especulativa tiene su inicio formal el 24 de junio de 1717, cuando cuatro logias se decidieron asociar, lo que implica que, como tal, ya existían, pero no orgánicamente organizadas como federación. Pero vayamos al punto que nos convoca el titular del video. El rey es la pieza más importante del juego de ajedrez. Representa en la masonería el uno o gran arquitecto del universo. En el taller mazónico lo representa el delta mazónico o triángulo resplandeciente, que lleva inscrito en hebreo la palabra Yod, es decir, Dios o Jehová, con el ojo divino en el centro. En todas las épocas y religiones, el triángulo ha sido considerado como el símbolo de Dios. Entre su objetivo está la irradiación de la luz del conocimiento fundamental para derrotar la oscuridad de la ignorancia que acobija la tiranía del atraso. La reina en el ajedrez simboliza la sabiduría y la razón, que en masonería lo representa el venerable maestro, quien se encuentra en el trono del rey Salomón y en la mitología Minerva, diosa romana de la sabiduría. Las torres representan la fuerza y la resistencia, se colocan en los costados de los castillos y asimismo en su ubicación en el tablero de ajedrez. La fuerza la simboliza el primer vigilante, quien ocupa el trono del rey Irán y representado por Hércules, quien en la mitología griega personifica la fuerza y en Roma Hércules fue considerado un dios protector de la honradez comercial del suelo y de los ejércitos. Los caballos embellecen los desfiles y simbolizan la habilidad, gracia, valentía y voluntad. Podemos equipararlos con el segundo vigilante, quien ocupa el trono de Irán Abif y representado por Venus, diosa romana de la belleza, del amor y la fertilidad. También era la protectora de la naturaleza y los jardines. La gran obra del gran geómetra en absoluto puede ser grotesca o antiestética, de allí su importancia. Los alfiles son una de las fichas más hábiles del ajedrez. Bajo la lupa de la masonería, podemos inferir que representan a los oficiales en cargos, secretario, orador, maestros de ceremonia, expertos, diáconos, guardatemplo, entre otros. Sin estos oficiales sería harto difícil llevar adelante el cometido del trabajo logial de transmitir la luz y aquilatar el conocimiento. Los peones en el ajedrez representan la humildad, el sacrificio y la perseverancia en función del objetivo perseguido. En masonería funciona el lema uno para todos y todos para uno, en el cual el nivel nos iguala en la misión que nos encomienda el gran arquitecto del universo en la logia de San Juan y de forma individual e igualitaria transita el sendero iniciático. Hay algunos aspectos que no podemos pasar por alto. El ajedrez proyecta la idea de luz y oscuridad que es cardinal para la masonería. En las logias los pisos están construidos de forma ajedrezada con mosaicos blancos y negros que masónicamente simbolizan la dualidad del bien y del mal, de la noche y el día, el amor y el odio, en fin, las fuerzas positivas y negativas que son parte de la ley universal que domina el mundo y el existir. Algunas actividades humanas coinciden simbólicamente con la masonería, aunque la interpretación que le dan a esto difiera con la nuestra. Cuando hacemos una inferencia al respecto lo hacemos con el fin de colocar sobre relieve que la simbología utilizada por la franc masonería está allí, en la sociedad, y que su utilización no interfiere en absoluto la instrucción masonica que, en el marco de la escuadra de la razón y al compás de la comprensión, abre espacios para que el mazón se desarrolle en la escuela de filosofar que es la masonería. Es cuanto salud, fuerza y unión. La masonería es una orden fraternal cuyo emblema distintivo es la libertad, igualdad y fraternidad. Adelanta sus estudios con la escuadra de la razón y el compás de la comprensión, sostenida sobre las columnas de la ciencia y la virtud en el marco de la libertad de pensamiento. Gracias por su atención y visto lo visto, di lo que algo queda. Le invitamos a darle me gusta y suscribirse a nuestro canal y hasta el próximo video. Gracias por ver el video.